El barrio de las malas El barrio de las malas Ahora entiendo por qué bailan bien en las comunidades Desde chiquitos la prenden, están bailando Y el diablo cuando entra, cuando entra el carnaval con los pilolos El diablo, el de las máscaras, pintan las máscaras de madera Pero ellos entran con los pilolos o no? Los que utilizan las máscaras de madera No sé si fuera No, pero ahorita que lo metía con el delante Tienen una máscara de madera y trabajan otras máscaras Estas son para el carnaval de ustedes Porque ahí en su pared tenían los pilolos Y tenían otros con la máscara de gabita, de madera Si, lo segundo que es Esta es del otro Que entra de por allá Pasaba que esa máscara de madera no es el carnaval de ustedes Que son de madera de color Que son de madera de color Que son de madera de color Y que son de madera de color Que son de madera de color ¡Gracias!